¡Suscríbete! 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 ¡Berro! No sabes lo que me pasó. Estaba en la plaza, probando mis saltos más extremos, y me caí. Mirá los maritones que me hiciste Berto. ¡Acá están! Me las regaló mi mamá, Berto Con esto voy a ser indestructible Las pruebas de golpes Y caídas ¡Berto! ¡Felipe! ¿Qué es ese escándalo? Sí, ma Estaba... Estaba... Ordenando los libros de la escuela Y se me cayeron Ya era hora que acomodes eso un poco Sí, ma Con lo que me gusta estudiar Sí, claro ¡Berto! ¿Vos estás bien? ¿Cómo puede ser que te hayas caído de arriba y no te pase nada? Pregunta activada Claro Yo pregunto Y ella contesta ¡Allá! ¡Voy! 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 ¡Hoy presentamos Cuidando la manada! ¡Guau! ¡Esa caída sí que fue extrema! ¡Auch! ¡Mejor me pongo esto! ¿Eh? ¿Y eso? ¡Guau! ¡Guau! Los dinosaurios utilizan su cola y su cabeza para atacar y defenderse. ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Auch! ¡Suerte que traje protección! Porque si no... ¡Hey! ¿Querés pelear? Mirá que yo ya sé defenderme y atacar como ustedes, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Me lo suponía, soy demasiado para... ¡Fuera! ¡Eh! ¡Fuera! ¿Otra vez vos? ¿No tenés otra cosa que hacer que venir a molestarme a mí? Si yo estoy acá, tranquilito, viajando por la prehistoria... ¿Eh? ¡Fuera! ¡Mirá el luchito ese! Se hace un ovillo y ni un tiranosebrio rex puede contra él. ¿Cómo es? Ahora sí que puedo decir que sé defenderme igual que un dinosaurio. ¡Que vengan los gigantescos dinosaurios a querer atacarme! ¿Qué se supone que significa esto? ¡Hola! ¡Hola! Yo solo pasaba por aquí... ¡Miren que tengo armadura, eh! Yo que ustedes me iré a corriendo con sus mamás. No me digas que vos sos la mamá. ¿Qué les parece si jugamos un partidito de fútbol? ¡Oh! ¿Eh? ¿Eh? ¡Berto! ¡No te hubieras caído del cielo! ¡Bien, Berto! ¡Sos un crack! ¡Choque los cinco! ¡Choque los cinco! ¡Los cinco, Berto! ¡Berto, así lo... En fin... ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! Viaje a la prehistoria finalizado ¡Estuvo genial! Y ahora sé cómo se definían los dinosaurios Los dinosaurios tenían un montón de maneras para defenderse ¡Claro! Algunos tenían patas veloces para escapar de aquellos más pesados y lentos Otros tenían púas o armaduras ¡Guau! ¡Los dinosaurios sí que eran extremos! Había grupos que se juntaban en grandes manadas Para enfrentarse a los peligrosos enemigos que habitaban la prehistoria ¡Sí! Y había unos que gritaban tan fuerte que espantaban a cualquier cosa que tuvieran enfrente ¡Como vos Berto! ¿Eh...? ¿Berto? ¿Berto? ¿Qué hiciste, Berto? Sabés que te merecés por hacer todo este desastre, ¿no? ¡Pelea de dinosaurios! ¡Ataque de cola! ¡Cabezazo frontal! ¡Protección de armadura! ¡Belly! ¿Qué pasó? ¡Nada más! ¡Tengo todo bajo control! ¡Belly! 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 Gracias por ver el video.